El medio de comunicación Sport World publicó una entrevista con la madre de Mingy, miembro de Nijins, que reveló algunos de los presuntos tratos terribles que recibió la aprendiz. En aquel entonces, mientras estaba bajo Source Music, la madre de la idol afirmó que los padres de los aprendices tenían prohibido entrar a los dormitorios en los que vivían en ese momento y que solo pudieron visitar a sus hijos después de un año. Las condiciones de vida eran espantosas, con mojo visible en las esquinas de la habitación y cucarachas por todas partes. Mingy, que solo tenía 13 años en ese momento, también tenía que regresar sola a los dormitorios a las 2 de la mañana. No es inusual que los aprendices del K-Pop tengan situaciones de vida poco ideales durante sus primeros días previos al debut, pero enterarse de las circunstancias en las que vivían Mingy y otros aprendices, bajo Source Music, una subsidiaria de Hyde Loavens, comprensiblemente molestó a muchos. Ahora ha salido a la luz nueva información que ha sorprendido a algunos fans del K-Pop, y es que hay afirmaciones de que el dormitorio lleno de cucarachas en el que Mingy y otros aprendices tuvieron que vivir alguna vez, fueron los dormitorios que pertenecían a los miembros de BTS durante sus días previos al debut, conocido como el edificio Chengu. Estos dormitorios fueron transferidos a Source Music en 2017. Un internauta que publicó sobre esta revelación comentó que Mingy y Jin, quien cree en el supuesto chamanismo o los padres de las miembros de Nii Inns, probablemente las dejaron quedarse en los dormitorios que alguna vez pertenecieron a BTS, pensando que recibirían la energía de BTS. No está claro si las condiciones de las aprendices de Nii Inns eran tan severas, a como cuando los miembros de BTS eran aprendices antes de que hicieran su debut allá por el 2013, pero es desalentador pensar que incluso más futuros idols jóvenes podrían haber vivido en las mismas condiciones peligrosas que los miembros de BTS. Además, los internautas están criticando y condenando la publicación de esta supuesta información, alegando que esta es otra forma en que Hyde Labels está tratando de vengarse de Nii Inns y Mingy y Jin en su continua disputa. ¡Gracias!